Gracias por unirse a nosotros. Una disculpa porque tengo problemas tecnológicos con mi cámara web, pero estoy feliz de compartir esta información de todas maneras. Para accesar a la aplicación, pueden entrar en la página de DallasISD.org y elegir Choose DallasISD, el icono que está ahí. O pueden ir a usar el link directo, DallasISD.org. Aquí en la página web tenemos mucha información muy buena. Si van bajando, pueden seleccionar estos iconos y pueden ver un pequeño video que les dé una descripción de cada programa que tenemos, que los hace únicos, cómo puede beneficiar al estudiante. Si aún no entienden el programa y quieren información adicional, pueden recibirlo. Tenemos muchas opciones para los diferentes estudiantes. Pueden buscar a través de los diferentes programas usando nuestro School Finder, una herramienta que tenemos para que busquen. Pueden seleccionar el grado al que están por entrar, su dirección, y luego seleccionan las escuelas o los programas, perdón, que les interesan. Estas están categorizadas por tipo de programa, así que hay escuelas de transformación. Van a poder ver todas las diferentes opciones que tienen en las escuelas de transformación. Si seleccionan Career Institute, también pueden ver todas las diferentes opciones que tenemos disponibles ahí. Así que simplemente seleccionan las que le interesen a usted o a su estudiante, dependiendo de qué camino están buscando. Así que una vez que seleccionaron eso, seleccionan después. Seleccionar lo que mejor encaja con ustedes les va a ofrecer las escuelas que tienen todos los programas que ustedes seleccionaron. Y van a ver qué tan bien encajan con el estudiante, qué tan bien van con ese estudiante. Esa es la criteria, por ejemplo. Este te da la distancia también de la dirección que seleccionaste. Este es un gran recurso para ustedes si quieren ver las diferentes opciones que van a tener o si simplemente quieren explorar las diferentes escuelas que tenemos en el distrito. Una vez que hayas seleccionado o que hayas visto las diferentes opciones que te gustan, para accesar a la aplicación, eliges Choose Dallas ISD Application. Y aquí les va a pedir que ingresen. Para un estudiante que actualmente está en Dallas ISD, este es el mismo lugar que utilizan para inscripciones regulares. Así que posiblemente ya tienes una cuenta aquí. Si son nuevos al distrito o vienen después de un rato de no estar aquí, pueden crear una cuenta nueva en el lado derecho. Unas cosas que tienen que saber una vez que entraron a su cuenta es que en la esquina superior derecha pueden cambiar el idioma para que sea más fácil para ustedes. Y también queremos asegurarnos de que su información esté en el año correcto, adecuado. Aquí van a seleccionar. Estamos inscribiendo a los estudiantes para el año 24 a 25. Así que asegúrense de que esté en el año correcto. 2024 a 2025. Para los estudiantes que actualmente están en Dallas ISD, o los estudiantes que puede que ya hayan aplicado en programas anteriormente, revisen si el estudiante ya está en su cuenta. Estos son, por ejemplo, mis estudiantes, de ejemplo, para estas presentaciones. Pero el nombre de su estudiante aparecería aquí si están conectados a su cuenta y van a ver la aplicación debajo de ellos. Si es la primera vez que estén aplicando, o si tienen que crear una cuenta nueva, entonces pueden seleccionar Let's Begin Application. Hay que comenzar la aplicación aquí. Para los estudiantes que están entrando a Dallas ISD, les va a pedir la información de su nombre, apellido, número de identificación y su fecha de nacimiento. Esto va a permitir que el estudiante esté en su cuenta. Si esto se te dificulta, tal vez no tienes el número de identificación, se reconocen los nombres. Nuestro teléfono siempre va a estar aquí disponible, 972-925-5560, donde pueden hablarnos para poder ayudarles con la cuenta. Ahora, una vez que ya comenzaste la aplicación, les va a pedir información general demográfica para el estudiante y para los papás o tutores. En estas escuelas seleccionadas les va a dar información acerca de la aplicación, el proceso de aplicación. Puedes seleccionar estas cinco escuelas o programas dentro de la aplicación con un límite de dos escuelas Magna. El sistema les va a dar su escuela anticipada o de la zona, si es que el estudiante actualmente esté en Dallas. Y este mapa interactivo también va a permitir que puedas ver los diferentes programas que tenemos en el distrito y qué tan cerca están a su dirección. Por ejemplo, esta escuela verde es la escuela que está más cerca de ustedes en base a la dirección, pero como pueden ver, podemos ver qué otras escuelas están cerca. Si la distancia es una consideración muy importante cuando están seleccionando escuelas, revisen este mapa. Abajo del mapa está la lista completa de las escuelas disponibles para el grado al que su estudiante va a entrar. Una vez que expanden el nombre de la escuela, pueden ver qué tipo de programa están ofreciendo para ayudarte a tomar tus decisiones. Para escuelas Magna, especialmente porque tienes ese límite de dos escuelas Magna. Una vez que hayas tomado tu selección, en esta página web, vas a notar que la aplicación va a expandirse en base a las escuelas que has seleccionado. Diferente información puede que sea requerida. Así que vas a ver estas diferentes opciones que son específicas para cada escuela o programa. En la siguiente página vas a elegir el orden de las escuelas. Estas escuelas vas a ponerlas en el orden, van a aparecer en orden alfabético. Así que les pedimos a todos que revisen este orden de las escuelas y las acomoden como ustedes deseen, porque el proceso de la lotería va a tomar este orden en consideración. Una de las preguntas que nos preguntaron mucho en las sesiones anteriores es que si los estudiantes pueden aceptarlos a más de una escuela. Y no, no pueden. Los estudiantes solo van a recibir una oferta y se va a basar en este orden. Por ejemplo, si mi estudiante lo aceptan a Barack Obama Leadership Academy y esa es mi opción número uno, entonces todas las demás opciones debajo automáticamente las van a retirar. Porque el sistema reconoce que Barack Obama es mi opción número uno. Y como me aceptaron, ninguna de las otras escuelas se van a considerar. Pero, pero si, por ejemplo, mi primera y segunda opción no tienen espacio para acomodar a mi estudiante, los ponen en la lista de espera. Entonces tengo la opción de recibir una que acepten al estudiante de la tercera, cuarta o quinta opción. Así que simplemente asegúrense de que tengan estas opciones en el orden correcto. Pueden editarlos a las escuelas seleccionadas y también el orden en el que están durante la aplicación siempre y cuando que el último, el orden esté completado el 31 de enero. Como pueden ver, pueden seguir la aplicación y subir toda la información que puede que les pidan. Si su estudiante tiene un IEP o un plan de 504, se recomienda que den esos documentos en esta aplicación. De esa manera, si hay evaluaciones adicionales que se tengan que llevar a cabo como parte del proceso de aplicación, van a dar para que reciban esos acomodos durante el examen. También tienen la oportunidad de subir los documentos requeridos para cada programa. Estos programas se pueden obtener en la escuela actual del estudiante o si el estudiante tiene, no es un estudiante de Dallas A.S.D., las oficinas de inscripciones centralizadas les pueden ayudar. Una vez que se completó la aplicación, los voy a llevar a a una que ya se sometió. Van a recibir una página de confirmación que les va a dar un resumen de la aplicación que acaban de aplicar. También tienen que recibir un correo electrónico que les confirme esto, así que asegúrense de que estén revisando su correo electrónico para asegurarse de que recibieron eso, porque si no lo recibieron, vamos a tener que ver, revisar su cuenta para asegurarnos de que tal vez hay un problema con su correo electrónico, tal vez en el teléfono que nos dieron. Está previniendo el que tenga esas actualizaciones. Muchas veces hay unos pasos que hay después de la aplicación como en ciertas escuelas, como una entrevista, una evaluación. Tenemos que asegurarnos de que estén recibiendo esas notificaciones para que sepan cuándo ir a la escuela. También pueden verificar su información a través de la cuenta y pueden actualizar su número telefónico, correo electrónico, lo que necesitan. Una vez que se mandó la aplicación, se va a ver algo así para sus programas de preparatoria. Otra vez pueden hacer cambios al orden de la escuela hasta el 31 de enero. Es si solamente están cambiando el orden, pueden hacerlo desde aquí. Mi mouse no está cooperando el día de hoy, así que va a ser mucho más fácil para ustedes que para mí, pero pueden manoviar esto, pueden moverlo al orden que ustedes quieran. También le pueden picar al botón de Edit si quieren cambiar la escuela y pueden regresar a la página de selección de escuelas. La aplicación es muy simple, pero si tienen problemas con cualquiera de los pasos, por favor, contáctenos. Estaremos felices de hablar con ustedes y ayudarles con el proceso. Ok, mucho. esta es una buena guía de tener porque se ve complicado y está bien, pero nuestro próximo presentador es Jorge Flores, quien nos va a guiar en el proceso de transferencia y programas comunitarios o de la vecindad para que nos pueda explicar de una mejor manera cómo navegar, que también es parte del proceso de aplicación. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Buenos días a todos. Me llamo Jorge Flores. Soy coordinador de las transferencias y parte del equipo de inscripciones. Voy a hablar sobre transferencias y programas de la comunidad. Cada estudiante que vive dentro del distrito escolar de Dallas de Kinder al grado 12 tienen un cupo garantizado en su escuela más cercana, pero también puede aplicar para otra escuela diferente y lo puede hacer mediante este proceso de aplicación aplicando para una transferencia. Permisos de transferencia son aprobados por los cupos disponibles para el grado académico específico. Por ejemplo, si tiene un estudiante del grado 9 aplicando a una transferencia y tal vez hay 40 cupos disponibles en esa escuela en particular y tal vez nada más hay 25 estudiantes que apliquen para el grado 9 en esa escuela, lo más probable es de que se le va a garantizar un cupo en esa escuela, pero qué tal si tenemos 50 cupos pero tenemos 100 estudiantes que aplicaron la probabilidad es de que una vez que se llenen esos 50 cupos el resto de los estudiantes van a estar en una lista de espera. Se puede quedar en la lista de espera y esperar si tal vez se les puede retirar de esa lista de espera y mandarles una oferta. Una vez que entren en el permiso de transferencia solamente necesitan aplicar esa una vez. Tienen permiso disponible hasta el grado 12 o grado 9 o grado 12 ya no tiene que aplicar para otra transferencia. Algo de tener en mente como los otros programas que son programas opcionales, los estudiantes de transferencia no reciben transporte escolar. tengan eso en mente como mencionó la señorita Jennifer. Algunos de los programas comunitarios que están disponibles para su estudiante tenemos el programa de lenguaje dual y esa es una gran oportunidad para su estudiante de aprender como leer, escribir, pensar y escuchar en más de un idioma y también van a tener la habilidad de aplicar para el programa de bachillerato internacional. Tenemos disponible en dos de nuestras escuelas Woodrow Wilson y Hillcrest y les da una oportunidad para esos estudiantes de recibir un certificado reconocido de bachillerato internacional junto con su diploma de la escuela y esto lo pueden agregar a un currículum o tal vez pueden ir a estudiar a otro país a estudiar o trabajar en sus carreras profesionales. Ese es un gran programa que tenemos disponible y tenemos programas de innovación que están disponibles y escuelas que tengan programas de Montessori, programas de aprendizaje personalizado, artes visuales o también pueden estar disponibles en su programa cercano o puede aplicar una transferencia. La meta es asegurarnos que les ayudemos a ustedes a encontrar la mejor escuela para su estudiante y estamos seguros que con todos estos recursos lo podemos lograr. El señor Jorge está en lo correcto. Tenemos más de 140 programas disponibles en las escuelas que ofrecen una variedad de opciones y oportunidades para los estudiantes. Estamos muy contentos que estés aquí con nosotros para explicar sobre las opciones que tenemos en los grados 9 al 12. Uno de nuestros programas muy populares y estamos muy felices de ofrecer este programa en el distrito porque hace una gran diferencia para muchos de nuestros estudiantes. es un programa fantástico. Ahora le voy a dar la palabra a la especialista que les dé y hable un poco más sobre este programa. Es maravilloso. No todos los distritos ofrecen este programa y nosotros lo hacemos. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Estoy muy contento de estar aquí presente con ustedes. Gracias, señorita Mari Carmen. Les voy a hablar un poco sobre el programa de P-TECH o Early College. Les voy a dar un resumen. Antes que nada, quiero llevar su atención al código de barras aquí en la pantalla. Hay varios programas de P-TECH o Early College. Si ustedes escanean este código de barras, los lleva a un como folleto y les explica sobre cada escuela y qué carreras o especialidades ofrece cada escuela. Dos cosas que van a observar. Van a ver Early College y va a ver la palabra P-TECH. En general, ambos programas, P-TECH y Early College son lo mismo. Es solamente una pequeña diferencia. Early College le permite obtener 60 horas de crédito universitario completamente gratis. En P-TECH también le ofrece 60 horas, pero la diferencia es que tenemos socios de industria. ¿Qué son socios de industria? Son compañías que están asociados con las escuelas que le dan a los estudiantes oportunidades de trabajo. También escribir su currículum como habilidades de entrevistas de trabajo. Lo que ellos hacen es que estas compañías saben que si los estudiantes ya están en la universidad tomando clases universitarias y este es un tipo diferente de estudiantes es un estudiante que está más enfocado compañías quieren contratar a esos estudiantes tenemos compañías que quieren contratar a nuestros estudiantes una vez que se gradúan del grado 12 el programa está diseñado para que obtengan un diploma universitario que se llama associates no significa que vienen temprano todo esto sucede dentro de las horas regulares de escuela los primeros dos años los estudiantes están en la escuela y los profesores de universidad vienen a ellos los últimos dos años que son grados 11 y 12 ellos van a la universidad tiempo completo todo esto sucede mi hijo todavía puede jugar deportes claro todavía puede estar en la banda claro todo esto está en el horario regular de escuela no quiero que los padres piensen no quiero que mi hijo esté en la escuela todo el día no va a estar ahí todo el día ellos van a salir a la misma hora que sus hermanos ya que están en un horario escolar normal estos dos programas es lo que ofrecen lo que usted va a recibir el estudiante va a recibir un diploma de high school o de preparatoria ellos van a ellos van a también a recibir un diploma universitario que tiene un valor de 60 horas que su estudiante va a recibir 60 horas de créditos universitarios totalmente gratis los padres no van a pagar colegiaturas ni libros ni transporte escolar y yo vivo en el lado oeste de la ciudad nosotros nos hacemos cargo del transporte no importa donde vive si viven en Dallas el autobús pasa por ellos y los llevan a la escuela que necesitan ir significa que no tengo que ir a la escuela que está al lado de mí usted puede ir el estudiante puede ir a la escuela que él elija también recibe oportunidades de carreras estas son prácticas de trabajo pagadas y ahorita les voy a estamos hablando como de 15 horas la hora y eso se les paga no solamente son la experiencia sino son trabajos pagados y cuando son exitosos en estas prácticas es cuando la compañía va a elegir a esos estudiantes primero para contratarlos PITEC tiene el componente de trabajo Early College es estrictamente solamente el componente de universidad algunos padres no quieren que sus hijos trabajen quieren que se enfoquen solamente en la escuela y si este es usted Early College es el mejor programa para usted si usted quiere que su estudiante quiere que trabaje PITEC sería el programa para usted y por último estos son algunos de nuestras 2.5 millones Dallas colectivamente obtuvo para este trabajos tuvimos más de 394 mil estudiantes tomando clases de universidad y estos son créditos obtenidos si el estudiante decide seguir o detenerse ellos tienen estas horas les estamos dando una oportunidad más de 100 más de 100 asocios están ubicados en la ciudad de Dallas me quedo vivo fuera de Dallas si usted puede traer a su hijo en Dallas va a haber un autobús disponible para llevarlo a la escuela nuevamente si escanea el código de barras va a poder ver un folleto con información sé que es mucha información y no quiere tomar una decisión apresurada por favor visite el código de barras lea la información y le va a indicar sobre cada escuela y lo que cada escuela ofrece si su estudiante dijo mamá quiero hacer algo como en el área de salud mamá quiero hacer algo como en criminología hay un y o no sé no sé qué es lo que quiero hacer solamente quiero entrar a la escuela la oportunidad está ahí disponible y es completamente gratis no hay excusa de decir yo quería que mi hijo fuera a la universidad pero no tengo el dinero esto aquí esto es no vemos promedios ni resultados de examen estatal aceptamos a los estudiantes me llamo el señor Omar Kelly si tiene alguna pregunta comuníquese conmigo la información está disponible el centro de inscripciones los van a ayudar con la aplicación en línea si es que lo necesita muchísimas gracias por su tiempo y es todo lo que tengo que compartir con ustedes gracias muchas gracias una pregunta que tengo es que parece que el código QR no está funcionando así que si ya lo intenté y me llevo un Google Drive también así que hay otro lugar donde la gente pueda ir para encontrar la información como en P-TEC en la página de P-TEC eso se puede encontrar ahí sí sí se puede lo que trataría de hacer es que en lo que estamos viendo la hablando de la información voy a tratar de arreglar el código QR para que puedan buscarlo ahí pero está en Choose Dallas también ok perfecto entonces en la página de Discover pueden encontrarlo ahí pero muchas gracias si me pueden conseguir ese enlace en el chat lo voy a compartir en las preguntas y respuestas una vez que terminemos esta presentación pero en serio muchas gracias por esa información es muy buena y ahora tenemos a nuestros programas de Magnet que también ofrecen muchas opciones para los estudiantes y esa Tera Walker va a hacer esta presentación para nosotros buenos días buenos días y estoy con el departamento de inscripciones perdón perdón cambia tu apellido perdón cambia tu apellido no te preocupes está bien en estos programas tenemos muchas ofertas tenemos escuelas de un solo género tenemos talentos y dotados también tenemos escuelas de STEM y escuelas de diferentes carreras lo cual tiene ley salud liderazgo artes visuales y el proceso de aplicación si tenemos requerimientos tienen que aplicar a través de la página de Choose Dallas que Jennifer les enseñó antes ahora con esta aplicación tienen que haber actualizado una información de la información la información de sus calificaciones también de las calificaciones de STAR y también tienen que cumplir con una evaluación en cada escuela en particular en la que están aplicando tienen que actualizar un reporte de calificaciones y sus calificaciones quieren asegurarse de que todo eso esté completado antes de que completen la aplicación para las escuelas Magnet si tu hijo o hija tiene un programa de IEP quieren asegurarse de que también suban esa información junto con la aplicación si están viviendo con alguien con alguien más en ese momento quieren asegurarse de que esa persona escribe una carta diciendo oigan yo y estos estudiantes viven conmigo y tienen que actualizar la prueba de domicilio los que aplican y que cumplen con el requerimiento de GPA pueden avanzar a la evaluación en esa escuela los van a agendar la escuela los va a agendar otra vez tienen que tener una copia de su GPA que son sus calificaciones y luego para todas las escuelas de un solo género de múltiples carreras el GPA tiene que estar en el 75% si están aplicando para ciencias e ingeniería y TAG su GPA tiene que estar en el 80% porcentil las calificaciones de los exámenes para las de un solo género artes y STEM tienen que estar en el 40% y 70% para los programas de talentos y dotados para los que aplican que cumplen con los requerimientos de GPA van a seguir adelante al proceso de evaluación en la escuela esta evaluación se va a agendar en la escuela donde ustedes aplicaron también quieres asegurarte de que se están aplicando para uno de los programas de Magnet y no han escuchado no han recibido nada de información nadie les ha contestado y usted y usted puede ver que usted es elegible quiere asegurarse de que esté contactando la escuela y que agende una evaluación porque tienen que tener una evaluación para avanzar la siguiente por favor ahora una vez que son elegibles y ya tomaron su evaluación sus asientos se van a entregar de acuerdo a este grupo 30% van a ser por el ranking de los estudiantes en base a todos los aplicantes y el 70% se va a entregar por los caminos de los estudiantes en base a la criteria de la escuela las reglas de los hermanos de Magnet eso solo aplica para la secundaria y la primaria así que si tienes una aplicación de preparatoria si tienes un estudiante que está aplicando en prepa y otro también esa preferencia de hermanos ya no aplica solo aplica para las primarias y secundarias los aplicantes que vienen del distrito los van a poner antes que a los estudiantes que vienen de fuera del distrito si eres parte del distrito claro que puedes aplicar si no eres parte del distrito también puedes aplicar pero primero ayudamos a todos los estudiantes que son parte del distrito o sea si vives en el área de Dallas ISD no en el condado de Dallas sino en Dallas ISD si estás dentro de esas fronteras vas a ser considerado como una persona que está dentro de Dallas ISD si te consideran que estás fuera de Dallas ISD vamos a trabajar primero con todos los estudiantes de Dallas ISD y luego ya no que una vez que ya no queden estudiantes de Dallas ISD vamos a trabajar con los estudiantes que estén fuera de Dallas ISD pero también si su estudiante tiene una calificación que aplique los van a poner hasta arriba de la lista de espera si tienen muy buenas calificaciones ahora estas son las diferentes escuelas que tenemos tenemos Booker T. Washington tenemos Law tenemos Skyline Science and Engineering Barack Obama Business and Town View Health and Town View Talentos y Dotados y Erna Runkel si necesitan contactar alguna de las escuelas para ver de los programas pueden contactar a Mayra Andrade o a mí misma sé que ya les dimos mucha información pero si necesitan algo de ayuda o necesitan contactar a cualquiera de estas personas pueden ir a Dallas ISD y buscar Magnet y van a recibir toda esta información y también puede que quieran ir también ahí para ir a las ver las fechas de Open House tenemos varias escuelas que van a ofrecer estos eventos y también eventos donde pueden seguir a diferentes estudiantes durante el día simplemente para que vean que encaja mejor con su estudiante la siguiente por favor otra vez las aplicaciones las pueden encontrar en www.dallasisd.org si necesitan ayuda por favor contáctenos estamos aquí para ayudarles en cualquier forma que podamos con todas las aplicaciones ese número lo pueden encontrar es 972-925-5560 y también pueden venir a visitarnos a los centros en persona este teléfono va a estar activo hasta las 2 de la tarde del día de hoy de 10 de la mañana a 2 de la tarde del día de hoy gracias perfecto lo que dijo es como dijo que los teléfonos van a estar abiertos hoy hasta las 2 de la tarde si tiene una pregunta para usted sé que Skyline ofrece unos programas de Magnet y también de aviación ese programa de aviación es parte del Magnet o hay otras escuelas que ofrecen aviación si Skyline si ofrece el programa de aviación que es parte del programa de Magnet una disculpa pero no estoy segura de que otra escuela que ofrezca esto pero Magnet creo que es la única que ofrece sí, sí se lo puedo buscar no, no se preocupe están preguntando específicamente para un programa Magnet con aviación sí es Skyline ok perfecto gracias la siguiente creo que eso es todo sí eso es todo para ti la siguiente pero muchas gracias y la siguiente es la oficina de transformación e innovación tenemos varias preparatorias que son parte de este programa que también incluye transporte así que no estoy segura si es Valeria aún la que va a hablar de esto sí ok sí yo gracias Mari Carmen así que al ver estas escuelas de transformación estas están diseñadas a través de modelos innovadores nuestras escuelas de transformación ofrecen programas académicos especializados que son similares a Magnet para preparatorias si tenemos un programa de tecnología y aprendizaje de tecnología nuestras escuelas de transformación no tienen no tienen límites para aceptar escuelas que todos pueden venir y pueden aplicar no hay ningún requerimiento académico y esa es la diferencia principal entre las escuelas Magnet y las escuelas de transformación los estudiantes se seleccionan a través de una lotería aleatoria y los 600 se entregan a través de una lotería socioeconómica que elige 50-50 se le provee transporte a los estudiantes que viven dentro del distrito si vemos la siguiente imagen les voy a demostrar las cuatro escuelas que tenemos y vamos a hablar brevemente de estas la única escuela aquí que no llega hasta el doceavo grado es Dr. Frederick Haynes se empieza de sexto grado pero las aplicaciones están abiertas para noveno y décimo grado en esos grados y estos son los programas que tenemos de Ivy otro programa muy bueno que tenemos es la tecnología y proyectos en New Tech High School este es para estudiantes que están diseñados en aprender con proyectos se enfoca en la creatividad la tecnología así como medio digital creación de páginas web incluyendo tecnología de Adobe y certificaciones también en New Tech High School otra opción es City Lab City Lab se encuentra en Downtown Dallas es de arquitectura y planeación urbana los estudiantes tienen la oportunidad de explorar la arquitectura y la sustentabilidad esto incluye oportunidades para que aprendan en diferentes universidades en Arlington y nuestro nuestro escuela de aprendizaje personalizado este es un enfoque en el que si su estudiante quiere quiere tomar más quiere decidir qué es exactamente lo que quiere abrir y cómo esta escuela de 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 innovación y diseño son muy buenas opciones ahora la siguiente imagen quiero hablar brevemente sobre los documentos que van a tener que actualizar el primero va a ser prueba de domicilio eso puede ser las pruebas de pago de luz de gas de agua y otra vez con esa diversidad 50-50 socioeconómico tienen que probar lo que ganan si es que usted quiere ahí en la aplicación va a haber una pregunta donde pueden seleccionar que no quieren compartir esta información pueden seleccionar esta opción donde dice prefiero no probar mis ganancias y eso es una opción para ustedes aquí tengo la página web por si es que quieren entrar y ver las diferentes opciones que tenemos de escuelas de transformación pueden visitarnos aquí y si ocupan cualquier tipo de ayuda por favor márquenos una vez más a ese número telefónico que tenemos y ese teléfono otra vez está abierto el día de hoy hasta las 2 de la tarde y también pueden visitar el centro más cercano a ustedes en persona gracias y ahora vamos a hablar de otro programa muy bueno que tenemos en Dallas ISD que realmente ayuda mucho para los estudiantes así que esto es algo de lo que pueden tomar ventaja si es que van preparatorios regulares tradicionales tenemos a Becky Barker no sé te los desayuné muy temprano porque se me están olvidando de los nombres en este momento así que muchas gracias por estar aquí por dejarles saber a los papás de este gran programa así que puedes empezar ok muchas gracias buenos días soy Becky Barker y voy a contarles un poquito de Career Institute en el mapa pueden ver donde estamos estamos en diferentes lugares los estudiantes tienen la oportunidad de ir a su escuela principal y los llevan transportan con camión gratis y todos los otros días cada dos días los llevan gratis en la mañana o en la tarde porque si queremos permitir que los estudiantes tengan la oportunidad de continuar haciendo deportes actividades extracurriculares en su propia escuela así que van a notar que tenemos Career Institute North y tenemos a WTY Jefferson Hill Trust y North Dallas así que cualquiera de esas escuelas ten la oportunidad de que vayas a Career Institute por ejemplo por ejemplo en la norte todas las escuelas de Career Institute están 70% en aprendizaje y los estudiantes tienen la oportunidad de elegir tu camino particular que les gustaría elegir y aprender y vamos a hablar de esos en la siguiente imagen la segunda es Price Career Institute South y eso está en Green incluye South Carter Lumer Hutchins y Seagabill también porque el oeste está avanzando no están tan listos esas escuelas Pinkston Adamson Sunset y Molina van a estar en Career Institute Sur y lo tenemos Career Institute East y eso está en rojo eso está detrás de Lincoln High School y cuenta con Woodrow Wilson Madison Lincoln Spruce y Samuel la siguiente por favor estos son los diferentes caminos estos caminos están en todos alguien mencionó algo sobre aviación Career Institute North y Career Institute South tienen el programa de aviación no es Magnet pero también le ofrecemos los cuatro años de aviación en solamente en el norte y en el sur la arquitectura y construcción también está aquí el camino que pueden elegir los estudiantes también tenemos ciencias de salud así que hay muchos de esos dental enfermería transporte logística así que si su estudiante le encanta la parte automotriz aviación puede que ese sea el camino correcto para él tecnología de información seguridad cibernética diseño de videojuegos de software también ofrecemos mecatrónica para los estudiantes que están interesados otra vez tienen que revisar con el instituto de carreras cuál va a estar disponible la siguiente por favor tenemos aquí les vamos a dar un ejemplo como de diferentes programas todos los programas van a tener un tipo de fundación como los principios que tenemos y van a seguir avanzando a través de la práctica los estudiantes pueden ir a prácticas en junior o senior para ir a trabajar encontramos lugares en la industria con socios que tenemos para que trabajen y luego cuando van a prácticas van a seguir continuando su experiencia de trabajo hasta abajo van a ver una certificación las certificaciones fueron muy muy importantes las certificaciones significan más dinero para el estudiante cuando ya están afuera empezando sus carreras la carrera de salud lo mismo los estudiantes empiezan con los principios y eligen al final del año freshman si se quieren ir si quieren continuar en la área de salud o si se quieren ir a farmacia todo termina en la parte de prácticas otra vez eso se paga esa experiencia de trabajo pagada y certificación que van a estar justamente abajo de la salud así que otra vez nuestros estudiantes si les ofrecemos oportunidades de trabajo estamos en un programa de inscripciones abiertas así que no vemos calificaciones no vemos exámenes no hay nada que tenga que hacer para la aplicación nada que necesite no hay entrevistas simplemente llenas la aplicación en Discovery Dallas para Curry Institute y se te acepta así que estamos súper emocionadas de que es tan fácil y de que podemos ayudarles a muchos estudiantes que están aquí tratando de aprender recuerda que todo es gratis pero como y queremos verlos aquí en Curry Institute gracias muchísimas gracias y sabes que una pregunta popular en el QIA es si un estudiante tiene que empezar en el grado 9 o los estudiantes que están en el grado 10 o 11 puede tomar ventajas de los institutos de carreras esa es una muy buena pregunta dependiendo del número de cupos claro es un programa de cuatro años y no obtienen todos los beneficios y no empiezan en el grado 9 pero necesitarían comunicarse con el instituto de carreras en el que están interesados para ver si hay algún cupo disponible ok maravilloso sí pero si hay oportunidad si hay oportunidad porque escuchamos la presentación y dijimos ok esto es fabuloso entonces si hay oportunidad si hay un cupo de participar tal vez no reciben todos los beneficios así como si empezaran en el grado 9 pero esto no no los puede detener para participar si es que quieren recibir algunos de los beneficios muchísimas gracias por toda esta maravillosa información tenemos programas fabulosos en todos los grados académicos en el grado 9 al 12 para preparar los estudiantes para sobresalir ir a la universidad o trabajar queremos que ellos estén listos para cualquier cosa estos son los programas que los van a ayudar a llegar a esa meta enseguida oportunidades para los estudiantes de continuar escuchar leer y hablar en dos idiomas si están interesados en nuestro enfoque principal es continuar ser bilingües en el nivel de educación este programa este programa es pensar y resolver problemas y aumentar diversidad cultural el único requisito que tenemos es que su estudiante tenga experiencia con el programa de lenguaje dual nosotros ofrecemos a cuatro de nuestras escuelas sunset north dallas wty y woodrow wilson y esperamos de agregar más escuelas en un futuro y esto es como una clase académica y una de español cada año con el resto de las clases siendo en el idioma inglés esa clase de español va a ser una clase de alto nivel porque es para apoyar al estudiante como van aprendiendo el material de la clase en español y esto es toda la información que tenemos para el lenguaje dual por favor comuníquese con nosotros si necesita más información del programa bilingüe o inglés segundo idioma muchísimas gracias te agradecemos por la información nuevamente este no es un programa que van a encontrar en otros lugares definitivamente yo sé que ser bilingüe me ha ayudado demasiado a mí en mi carrera profesional estoy segura que podría ayudar a otros estudiantes definitivamente averigüen información si es algo en lo que está a usted interesado enseguida ahora vamos a responder a preguntas y tenemos varias preguntas que responder entonces vamos a responder a ellas en este momento y por favor si es una de los de sus programas por favor respondan una tenemos dos preguntas muy populares una de ellas es si usted vive si 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 se están mudando a dallas tenemos algunas familias que están mudando a dallas como en enero ellos pueden aplicar para estos programas y qué es lo que tienen que hacer sobre la residencia si están en una dirección temporal en este momento alguien del equipo de inscripciones que puedan responder a esta pregunta si claro si aceptamos estudiantes fuera del distrito los estudiantes del distrito son primero si tienen planes de mudarse a dallas puede completar una aplicación en este momento va a ser considerado un estudiante fuera del distrito una vez que lleguen a la a la ciudad de dallas antes de enero de enero 31 usted va a actualizar su dirección para cambiar su ubicación o su estatus de ubicación si sus planes es mudarse antes de enero 31 una vez que tenga su nueva dirección su información si por favor la puede entregar para que nosotros podamos cambiar su estatus de ubicación pero claro puede aplicar pero claro los estudiantes dentro de la ciudad de dallas tienen la prioridad hay una pregunta específicamente se van a quedar en un hotel por un momento antes de de mudarse a una residencia permanente este sería una dirección sí claro sí todavía hay documentación con el hotel la cuenta del hotel hay una residencia ellos pueden entregar esa información otra pregunta muy popular es es para petech y early college un estudiante puede aplicar no al grado 9 pero pueden aplicar para grado 10 11 o 12 tal vez no empezaron en el grado 9 pero están escuchando grandes maravillas sobre este programa es posible todavía o solamente aceptan estudiantes en el grado 9 si aceptamos nosotros aceptamos estudiantes en otros grados académicos pero deberemos de decir no se les garantiza el diploma universitario porque empiezan el grado 9 para obtener ese diploma hay clases que tienen que tomar si un padre entiende que 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 su hijo tal vez no reciba ese diploma universitario está pueden ser aceptados pero nos gusta aceptarlos en el grado 9 porque esto se les puede garantizar en lugar de aceptar al estudiante en grados 10 11 o 12 obtienen algunas horas pero no califican si en la escuela tiene cupos disponibles claro otra pregunta todavía van a necesitar llenar la aplicación ahora correcto claro claro que sí lo más pronto mejor comuníquense con la escuela cada escuela tiene un departamento de collegiate los padres a veces contactan como Brian Adams por ejemplo pero no saben quién es la persona están buscando por la academia collegiate o p-tech skyline p-tech o skyline collegiate tienen que ser específicos tienen que especificar donde podemos encontrar qué socios o qué compañías trabajan con cada programa si esa es parte de para tomar la decisión el folleto no sé si ya sirve el código de barra sí ya ya sirve ya compartimos el enlace en ese en ese folleto en la parte de abajo les va a mostrar todos los socios o las compañías que trabajan con esa escuela en particular son varios son son como son como siete este publico como cinco pero todos están ahí en ese en ese folleto si van a nuestra página web dallasisd.org y indica p-tech hay una página exclusiva para para ese programa y también hay información disponible en nuestra página de descubre dallasisd.org diagonal descubre por por favor entren a esas páginas y vean la información creo que es todo lo que tengo en el área de p-tech hay algunas preguntas para los institutos de carreras o en inglés career institutes por ejemplo pueden asistir a estos institutos que no están cerca de donde asistimos a la escuela como si estamos interesados como si vamos a la escuela carter pero estamos interesados en los programas del centro de carrera en el lado norte de la ciudad ¿cómo funciona esto? necesitan asistir al centro más cercano por el transporte escolar la mayoría de los institutos tienen casi lo mismo los mismos programas yo sé que en el este no tienen aviación en el este no tienen megatrónica y no tenemos el programa dental ese tipo de programas pero para los mejores requisitos de la escuela a la que asisten necesitaría ser el instituto más cercano a la escuela que asisten si vi otra pregunta para ptec disculpen una vez que llegan al nivel que están asistiendo en la universidad reciben transporte a la universidad sí padres no tiene que preocuparse sobre nada todo lo que tienen que hacer es que el estudiante llegue a la a la escuela y nosotros proporcionamos el transporte todo una vez que ellos llegan a la escuela nosotros nos hacemos cargo de todo hay una persona encargada en el autobús y que está con ellos en todo momento no tiene que preocuparse sobre nada del transporte escolar esto es fantástico porque como nosotros sabemos transporte escolar es a veces el obstáculo para que los estudiantes tomen ventaja de estos programas entonces es muy bueno saber que ese no es un problema generalmente hablando para cualquiera de estos programas que se están solicitando o pidiendo algún tipo de promedio académico o resultados de exámenes especialmente Magde que sucede si vienen de una escuela privada o de algún otro estado que no toman los tipo el mismo tipo de examen o escuela privada que no requiere tomar exámenes estatales cuál es la información alternativa o tenemos que tomar el examen aquí en el distrito para obtener los resultados que necesitamos para el proceso de aplicación si hay una lista de exámenes que nosotros aceptamos en nuestra página web que es la escuela Magde Dallas ISD punto org y buscan programas Magde hay una lista de exámenes que los estudiantes tienen que tomar tomamos varios exámenes y algunos aceptamos algunos exámenes de las escuelas privadas aceptamos exámenes del principio año escolar del 2023 hasta enero del 2024 hay una lista MAP Star hay un número de exámenes que nosotros podemos aceptar eso es muy buena información muchísimas gracias otra pregunta los estudiantes quienes tienen un plan educativo individualizado de educación especial pueden participar en algunos de estos centros de carreras sí claro absolutamente que sí y en generalmente hablando los programas de educación especial podrían recibir los servicios de educación especial en cual quiera de una de estas escuelas tal vez pueden averiguar un poco de más información para asegurarse cuál es el mejor programa para el estilo de aprendizaje de su hijo y sus preferencias pero también ofrecemos estos servicios de educación especial en general yo sé que mencionaron algo sobre esto en las sesiones previas no sé si quieras mencionar o clarificar si con el IEP de los clientes lo que dirige la instrucción así que si cuestionan si quieren más información ya sea con el libro de IEP para ver si los van a poder apoyar en cierto en cierta escuela en particular contacten el departamento o el maestro de educación especial en su escuela actual aún pueden hacerlo y aplicar simplemente les pedimos que actualicen el plan individual cuando puedan y así nos contactaremos con usted muchas gracias y creo que eso es todo lo que tenemos ahorita de preguntas hemos estado respondiendo todas las preguntas cuando podemos también en preguntas y respuestas creo que ya vimos muchas puede que hay algunas preguntas que son muy específicas de su estudiante así que esos son un poquito difíciles de responder en un lugar abierto como este pero si les pedimos podemos ir a la siguiente imagen para que vean el número telefónico y tenemos ayuda así que si tienes una pregunta muy específica sobre un examen una escuela el programa puedes visitar nuestra página web en dallasisd.org o puedes llamar el número telefónico 972 925 5560 pueden contactarlos durante la semana de lunes a viernes de 730 a 5 pm o puedes contactarlos ahorita hasta las 2 de la tarde para que te puedan ayudar y te pueden explicar el proceso de la aplicación o responder cualquier pregunta específica que tengan si van si van a la página de discover también pueden encontrar información de los programas que tenemos hay varias preguntas muy específicas sobre career institute como por ejemplo como como puede ir a esto o al otro tiene que ver con transporte y todo eso esos son difíciles de responder en un de forma general las que definitivamente márquenles a ellos o contacten al departamento de career institute durante la semana y pueden darles más de esta información pueden ayudarles a tomar esa decisión si esto es algo bueno para su estudiante o no muchas gracias esto es todo el tiempo que tenemos ahorita pero gracias en serio por participar en este seminario otra vez tenemos otro que si aún tienen preguntas tenemos otro el 20 de enero que es otro sábado donde vamos a tener información adicional apreciamos su tiempo vamos a estar mandando más información sobre esto el 20 sobre la reunión del 20 de enero y no olviden aplicar el último día para aplicar es el 31 de enero y se van a aplicar estos programas son muy buenos buena suerte esperemos que entren y otra vez si tienen más preguntas vayan en persona a los centros o llámenos al 972 925 5560 que tengan un gran fin de semana y gracias a todos gracias 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 por ver el video